Música Salto, salto por mi lado, huevón Se fue, lo matamos, ya lo matamos, ya No sé dónde está, tengo uno por acá, huevón Tengo dos por acá, pero no sé dónde está el huevón Se metió un supersalto y no sé dónde está Un caldo hasta mi izquierda o atrás de mi, no sé Ya lo maté, ya lo maté Está abajo de mí, está abajo de mí, está abajo de mí Acá en la escalera estoy Si lo grabé, si lo grabé Yo también lo grabé, huevón Ventele ese puchazo Ya terminé, ahí voy por la ventana Puta madre la ventana, me cruzó la cara, huevón Un poquito de vuelta Buggie adelante, buggie adelante, buggie adelante 60, buggie adelante 60, cruzando el puente Claro, es un carro, no es un buggie Es un carro No, son cuatro, son cuatro No quedé uno Rematado Muerto Quedó ante el carro Quedó Quedó, quedó uno acá atrás Quedó lootear, porque no hay, quiero lootear, necesito balas Sí, ya sé que falta balas Madre, justo estaba tirando la granada y se puso y disparó Ya lo tiré, tiré la mira por cuatro, pero no sé dónde No logra nada, huevón No quedó Tenemos gente atrás en la gasolinera, hay uno de rojo acá Queda uno en la gasolinera, queda uno de rojo Gente, queda uno de atrás, acá atrás, acá atrás Se está tirando humo, huevón, va a escapar Está en la gasolinera Maté a su amigo, pero queda uno de rojo Vamos, 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 vamos a rechilarlo, Juanca Recójame, recójame Hay un campeón acá arriba de Sebas Uy, le pegaron a Sebas, ahí voy Ahí está De toda la piedra, creo, ¿no? Uy, me noqueo, me noqueo, me noqueo, me noqueo Me noqueo, me noqueo, me noqueo Está echado ahí, está echado ahí Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba Me noqueo, yo te quiero ahí, está echado Juanca, está acá, está echado ahí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Te estoy viendo a rematar, te voy viendo a rematar Ya, muerá, 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 muerá Muerá, 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 muerá Es falta uno Te tiro, vamos, te tiro, vamos, va a curar Te le gasta, vamos Te cura desde arriba Yo estoy con la recha Sí, estoy corriendo desde arriba Lo vi, pero desapareció, está ahí por dónde estás andando, Juanca ah ella lo mato ella concha su madre